La Argentina 2, México 1 La Argentina 2, México 1 En las buenas y en las malas A mi lado siempre tú De una forma sobrehumana A mi lado siempre tú No es tan fácil convivir conmigo Sin embargo siempre al lado mío Mi buen amor Mi gran amor Siempre conmigo Se hizo tácticamente un partido dificilísimo Dificilísimo de encasillarlo Si bien sabíamos que Que lo iban a jugar así Pero no lo podíamos encontrar el partido La verdad Felicitaciones para La Volpe y sus jugadores Técnico favorito para este Mundial No, o sea puede La Volpe, México ¿Tiene los candidatos al Mundial? ¿Los candidatos para caerse a la Copa del Mundo de Alemania 2006? Los candidatos que puede tener todos Yo creo que las potencias van a estar ahí Porque son potencias Yo digo, acá voy a exagerar Si hay realmente una transformación Desde el punto de vista táctico Últimamente en el fútbol Se está produciendo en el fútbol mexicano El fútbol mexicano Es como los equipos de segunda línea de la Argentina Cuando juegan con Boca y River Y la Argentina es Boca o River en este Mundial Una de las dos Si hay realmente una transformación Desde el punto de vista táctico Últimamente en el fútbol Se está produciendo en el fútbol mexicano Estamos en octavos Pero a la vez como que no estamos Íbamos contra Argentina Y la pregunta ahora es ¿Por cuánto nos van a ganar? Ojalá no sea así Ojalá nos vayan menos peor que a Serbia Así es Creo que tiene mucho mejor imagen La selección de México Desde afuera que desde adentro Sí, pero ¿por qué lo matan a la golpe? Porque lo matan a la golpe Hay un ensañamiento con la golpe De hace tanto tiempo Parece mentira 100 millones de mexicanos Y no podemos encontrar 11 que jueguen bien al fútbol Es que de verdad ya hemos perdido La entrega La garra La pasión Eso de que te ponías la camiseta en el corazón Ahora parecen muñequitas con tutu Pues este es un juego de virilidad De hombres Mire, deben de traer el balón aquí Andan cacheteando mejor a su mujer En vez de cachetear bien a la pelota ¿Cómo vamos a llegar a hacer? Campeones mundiales Ni en 100 años La golpe de México La golpe de México Va a llevar a México Cuando nunca llegó a un mundial Guardate, guardate México Buenas pelotas por México Esperamos nosotros que después del partido Ante Argentina Ya recargan todo la golpe Pues por dignidad presente su renuncia Ah bueno, durísimo Está claro que la gente lo quiere a la golpe Antes, durante y hoy lo sigue queriendo a la golpe La gente lo apoya a la golpe Me pregunta si no se pasaron de vuelta Me pregunta si no se pasaron de vuelta con lo que están tomando Para pensar que le van a ganar a Argentina No, no, no A pesar de un entrenador Vamos a ganar Vamos a ganar la batalla A pesar de eso Ustedes a pesar de haber pasado octavos de final Siguen resistiendo a la golpe Claro Trajo siete jugadores de un solo equipo Es imposible No, dejó a los mejores jugadores en México Como dijera Como dijera el presidente Fox El señor golpe Es un imbécil La gente lo quiere a la golpe No hay ninguna novedad Si yo le digo que hay partidos que se arreglan Esto ocurre en los campeonatos locales del mundo Esto ocurre en las eliminatorias Y esto también ocurre en la Copa del Mundo Van a jugar entre ellos Portugal y México El Rafa Márquez de México Antes de comenzar el partido Seguramente le va a decir a su compañero Deco Arreglemos el empate Yo creo que van a empatar Empatando clasifican los dos Señoras y señores Ha terminado el partido Ha ganado dos a uno Portugal Una victoria justa Justa porque fue merecida El Rafa Márquez de México Antes de comenzar el partido Seguramente Le va a decir a su compañero Deco Arreglemos el empate Yo creo que van a empatar ¿Tendrían preferencias entre México y Portugal A partir de lo producido hasta ahora? Yo creo que hay diferencia ¿O siente? ¿Sí? Sí, sí Digamos que hay uno mejor que otro para ustedes En equipo puede ser mejor México Pero digamos que vos tenés que elegir Elegís uno Yo elijo México ¿Sí? A mí me parece que la selección argentina Podría tener un partido más frontal Y más conveniente contra Portugal Eso es lo que yo creo ¿No? O sea, si tenés que elegir un rival Te quedás con Portugal Entre Portugal y México Me quedo con Angola ¿Con Angola? ¿Y vos? No, no, ya lo dije Con Portugal Con Portugal también Yo elijo México ¿Sí? Sí No, no, ya lo dije Con Portugal Argentina Si queda primero Juega el viernes A las 12 del mediodía Sí Juega el viernes Si queda primero No, no, no Vamos a hacer una cosa Si es el viernes y el sábado El asado lo pagan ustedes Sí ¿Está grabado esto? Sí El sábado y domingo El asado lo pago yo Listo Si queda primero Lo voy a repetir Y que quede nuevo No, no, no Primero Juega el viernes Alemania Argentina fue local Lo vi jugar Alemania Dos partidos este año Alemania Me parece un equipo desastroso Fantástico para ellos Usted tiene conciencia Usted y los futbolistas Por ahí también Maxi Se prenden la respuesta De que repetir una actuación Como la de esta noche Frente a Alemania Equivale desde mi punto de vista Y ojalá me equivoque Este, a un desastre Futbolístico eventual ¿No? En el fútbol Todas las hipótesis Son posibles Es el arte de lo imprevisto Más Tu cuerpo con el mío No hace falta Más Te quiero al lado mío Cada día más Yo soy una insansiable Quiero siempre más Más Me das cada día más La verdad Vamos a reconocerlo Los mexicanos fueron muy duros Fueron como viste La repetición del chavo En Telefe Rindieron más que lo que se esperaba Ahí están Es lo mismo Sí, por suerte ahora viene fácil El viernes tenemos un compromiso sencillo Con Alemania Así que Tiene un mundial tranquilo Tomás ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el partido? ¿El informe? El partido fue durísimo Sí Fue muy duro Ajá Muy, muy, muy duro ¿Y el informe? ¿Las contradicciones de los periodistas Que anuncian algo? ¿Pasa otra cosa? No, lo que me llamó la atención Fue lo último La respuesta de Pekerman A Elio Rossi ¿Por qué? Porque Elio Rossi fue muy agresivo Muy descalificador Y Pekerman un caballero Ajá Está muy bien Sí, eso me pareció Suele ser medido Pekerman, ¿no? Pekerman creo que es una persona Muy inteligente Ajá De un carácter muy fuerte Aparentemente Al revés de lo que se pensaba Sí Que era débil Y que no tenía autoridad Ajá Y realmente Nos tapó Y me incluyo Sí A muchos la boca Con la elección de los jugadores Yo confiaba en Elio Rossi Sí Y no en Pekerman Y ahora se dio vuelta Bueno, mejor Pekerman, ¿no?